¿Qué es la conferencia de videojuegos? He decidido hacer el video que antiguamente hacía de costumbre, que a ver si retomo la rutina De los posibles juegos de Play 4 que pueden caer rumores, según la página de Sony Rumores que pueden caer el mes que viene El primero, que creemos que puede caer, es el Alien Insulation De asombrosa y mejorable recreada que está dividido en capítulos, que se supera linealmente con un guión Que se sigue con interés a lo largo de un modo de historia Y que en conjunto con el Alien, que sería el protagonista Que es inmune a las armas que usamos y que tendremos que tratar de evitar en la medida de lo posible Hacen posible que el juego sea una especie de medio survival o algo así Y recordemos que dura en torno a 15, 20 horitas así Así que es un juego del plus hipotéticamente de que caiga El siguiente juego que creemos que también puede caer, todo esto basándonos en los posibles rumores Es el de Crew Recordemos que este juego se trataba de recorrer de punta a punta Estados Unidos a base de la velocidad Y que nos transporta a un mundo virtual permanentemente conectado a internet Y eso sí, o sea, quien tenga el plus, o sea, la suscripción de jugar al mes Sí tendrá la posibilidad de jugarlo Quien no lo tenga, pues no lo va a poder descargar Y obviamente no va a poder jugarlo Recordemos que es para competitivo Es decir, que se pueden jugar de uno a cuatro jugadores Y duración, pues, todas las horas que le quieras echar Eso no depende El siguiente juego que posiblemente también creemos que pueda caer Es el de Evil Within El primero, en este caso, duración, recordemos, en torno a 15, 20 horas Era bastante larguido, también depende de la dificultad que le queramos poner Y para aquellos que no lo hayan jugado, sin mucho spoiler Es un juego con una serie de puzzles y acción En el que en muchas situaciones vas a tener una constante tensión Alrededor de una aventura de miedo Protagonizada por el objetivo de Sebastián Castellanos Que en una aparentemente rutinaria investigación En un sanatorio mental, etc, 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 sin hacerles mucho spoiler Así que espero que este juego, ojalá caiga Que sería un buen juego para comenzar el mes de junio Sobre todo por la famosa E3 Que no sé qué juego se anunciarán Vamos El siguiente juego que posiblemente también creemos que pueda caer Es el Sherlock Holmes de Evil Doctor De Play 4, obviamente, también Que es una aventura gráfica Protagonizada por Sherlock Holmes En la que se debe hacer frente a cinco enigmáticos casos En una Londres victoriana Asolada por los crímenes sin resolver Por primera vez en su carrera Sherlock Holmes El detective va a abandonar a su despidada lógica Para hacer frente a problemas familiares Y emociones que hasta ahora le eran desconocidas The Evil Doctor nos permite Además explorar con gran libertad los escenarios del juego Es decir, que también tiene modo libre No es seguirnos necesariamente a la historia Y bueno, esperemos que también caiga Sería un buen juego para aquellos jugadores Que les guste el tema de aventuras Y no tanta tensión Como el de Evil Within, por ejemplo Solamente es para un único jugador Y bueno, de largo es lo que tú le quieras dar En función de cómo juegues Si juegas más rápido O eres más detallista con el entorno El siguiente juego que también está en la lista de los posibles Es Mirror Age Catalyst De Play 4 también Que es más ambicioso que el primer Con un nivel de parkour Narrativa fluida de movimiento Y enfrentamientos cuerpo a cuerpo Muchos más avanzados Que el primero, como ya habíamos dicho Y el juego presenta importantes novedades Como la concentración a giro rápido O el gancho a imagen de otro El juego dura en torno a 10-12 horas Y solamente se permite un único jugador Así que, para quien le guste Sería un buen jueguito para el mes que viene Luego tenemos Como posible también Recordemos que todo esto son rumores El Aragami de Play 4 Dura en torno a 8-10 horas Tiene modo cooperativo Un máximo de 2 jugadores Y Aragami Me he tenido que informar un poquito En este caso creo que no es Porque es el Aragami simple Aquí estamos hablando del Aragami Shadow Edition Pero bueno Esperemos que caiga la versión completa Y si no es así Pues bueno, al menos también tenemos un jueguito De entretenimiento De acción, aventura Y un poquito de acción táctica En torno a los samuráis Y por último El juego también Recordemos rumores Que creemos que puede caer Que todos estos son Posibilidades Que después a lo mejor solamente eligen 2 o 1 Es el Salt and Santuary de Play 4 Este sigue más larguito Durante 20-25 horas No tiene cooperativo El idioma El idioma si no recuerdo mal Es en inglés Y para ubicarnos un poquito El Salt and Santuary Es un exigente Roguelike Bidimensional Que cuenta con bastante exploración Acción y elementos cooperativos Con un diseño oscuro Y bastante lúgubre Presenta una isla Como purgatorio Es escenario de los videojuegos En el juego es muy importante Ser capaz de sacar partido A las habilidades de los personajes Y en contra de los puntos débiles De los enemigos Y además estudiar sus debilidades Pues bueno amigos En torno a Play 4 Que son todos estos jueguitos Que he mencionado Son los que están en la lista De posibles juegos del plus De Sony Así que Ya sería esperar Al último día De este mes de mayo O al 1 de junio Para que Sony publique De forma oficial Sus videojuegos Pero bueno Creemos que estos son Los que pueden caer Algunos de ellos Y si quieren Pueden dejar en comentarios Los que ustedes crean Que pueden caer Los que no Y bueno Los que prefieran Así que nada Esto es todo Así que hasta el próximo video Un saludito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video